La otra cara. Septiembre 2, 2010. No se deslumbran visos de resaca después de las sanzas de ayer. Menos aún si tomamos en cuenta que existen, esta vez, argumentos para no dejarse llevar por el pésimismo. Los datos vinculados al empleo en los Estados Unidos eran considerados los máximos protagonistas de la semana. Sin embargo, ayer el ISM y hoy el Banco Central Europeo los han dejado en seguimiento. Es que esta vez el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el BCE, no se conformó con mantener los tipos de interés de la zona euro en el nivel más bajo en la historia de la institución. Sino que en voz de su presidente Jean-Claude Trichet, anunció una sustancial mejora de las expectativas de crecimiento de la zona en 2010 y 2011. A raíz fue el crecimiento más fuerte de lo previsto registrado por el nuevo del euro en la primera mitad del año. Las nuevas proyecciones prevén una extensión del PIB en Babel de entre el 1.4% y el 1.8% este año, frente al rango previsto del 0.7% y el 1.3%, mientras que para 2011 las expectativas de crecimiento oscilan entre el 0.5% y el 2.3%, frente a las previsiones de junio de un crecimiento entre el 0.2% y el 1.2%. Además, Jean-Claude Trichet explicó que el Consejo de Gobierno decidió conducir las operaciones de refinanciamiento a largo plazo con tres meses de vencimiento de octubre, noviembre y diciembre de 2010. Con este procedimiento desabasta a un tipo de interés fijo y adjudicación plena. El tipo de interés de estas operaciones de refinanciación a tres meses se fijará a la media del tipo rector durante el periodo de vida de estas subastas a largo plazo, respectivamente. Con esto, el Banco Central Europeo muestra una cara distinta a la de los últimos meses. Eso es lo que mantiene el marginal pulso al sistema de los PIB por segundo día consecutivo, pero con cierta prudencia. Con cierta prudencia se nota en el mercado de materias primas, donde el precio de la onza de oro vuelve a acercarse a sus máximos de tres meses, al tiempo que el precio del baril de petróleo disminuye parte de lo conseguido en día de ayer. Para el país del norte, los estructurales macro conocidos hasta el momento solo sirven de comparsa, pero para nada como un estímulo. Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo semanales sumaron 472 mil frente a las 475 mil peticiones que esperaba el mercado. En tanto, los reclamos rutinos ascendieron a 4 millones 456 mil, bajando un 1.8% frente a 1.9% esperado. Pero habrá que mirar con lupa la otra cara de la moneda cuando el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, testifique en Washington ante la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. De las empresas destaca hoy Juan Batik, quien indicó una caída en sus ventas en agosto del 3.7%, mientras que los títulos de Hoxmanian entre países se mantienen estables tras informar que las pérdidas del tercer trimestre fiscal se redujeron a 92 centavos por acción, frente a la pérdida de 2.61 dólares por acción, que se obtuvo en el mismo periodo del año anterior. A final de la sesión, se conocerán los resultados de la empresa Take-Two, un directo de software que espera obtener un beneficio por acción de 8 centavos. El Monte Hox, porque se predicen unos beneficios de 26 centavos por acción, y de H&R Block, que esperan obtener un beneficio por acción de 41 centavos. Las marginales ganancias hasta el momento, la prudencia y el crecimiento del volumen anticipan grandes movimientos mañana, cuando el reporte general del FEO en los Estados Unidos se haga presente, y cuando probablemente veamos la otra cara, quizá, muchos. Gracias.